Amor Preciado Te amo un poco más que el sol y mucho más que el aire Mi respiración ya no es tan importante Cuando estoy contigo se me olvida que respiro Contigo puedo ver el aire cuando va deprisa Puedo ver el sol en una noche oscura Puedo ver la luz en la mitad del día Contigo puedo ver sonrisas en la escasez Puedo soñar despierta en un desvelo Puedo respirar sin aire Puedo descansar en tus espaldas Te amo 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 un poco más que el sol Te amo un poco más que el aire Mi respiración ya no es tan importante Cuando estoy contigo se me olvida que respiro Contigo puedo ver el aire cuando va deprisa Puedo ver el sol en una noche oscura Puedo ver la luz en la mitad del día Contigo puedo ver sonrisas en la escasez Puedo soñar despierta en un desvelo Puedo respirar sin aire Puedo descansar en tus espaldas Puedo descansar en tus espaldas Te amo 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 Contigo puedo ver el aire cuando va de pista Puedo ver el sol en una noche oscura Puedo ver la luna en la mitad del día Te amo 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 Gracias.